¡Bienvenidos a Malta! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a nuestro piso de baleta! Este apartamento lo hemos encontrado a través de Airbnb y está solo a unos 25 o 30 minutos del centro de baleta andando. Tiene internet, viene wifi incluido, tiene cocina totalmente equipada con horno, hidrocerámica, una cama doble grande y el piso es muy grande, tiene hasta lavadero y lavadora. Si venís con coche como hemos hecho nosotros, nuestra calle tiene un montón de espacio para aparcar y eso no ha sido problema, además tenemos una asocianera justo al lado que podemos recargar el depósito cada vez que queramos. El único pero es la ducha, no tiene mucha presión y para el agua caliente tienes que esperar una hora o tres cuartos de hora que se caliente el depósito y eso la verdad es que es un poco de coñazo. Pero lo demás está bastante bien, está limpio, os van a volar. Malta está llena de museos, pero se nos había olvidado el más importante, el museo que hay en nuestra escalera. Venid con la enseñe. Aquí tenemos una pieza de Van Gogh creo, Monette, este creo que es Pollock o alguno de estos, también tenemos el famoso grito de Winnie the Pooh, este es de un anónimo y la pieza maestra, juegos en anime. Buenos días, hoy vamos a visitar la isla de Comino y el Blue Lagoon. El barco, el ferry, cuesta 10 euros, ida y vuelta, claro. Y a la vuelta existe la posibilidad de visitar algunas cuevas, pero depende de la gente que haya y el horario que coja, así que vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a subir. 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 que ofertan viajes hasta Comino y ofrecen muchos trayectos ida y vuelta a lo largo de todo el día, aumentando su frecuencia en temporada alta. Nadadores y gustos de todos los lugares del planeta vienen a las aguas del Blue Lagoon para disfrutar de sus fondos de arena blanca y abundante vida marina. ¡Gracias! El nombre de Comino viene de gran cantidad de plantas de nombre homónimo que crecen en la isla. Aparte de un hotel que solo abre en verano, la isla está totalmente deshabitada y aunque la Bahía del Lago Azul es la más famosa, existen otras playas que bien merecen su visita, como son la Bahía de Santa María y la de San Nicolás. ¡Gracias! Si tenéis pensado visitar Comino, nosotros recomendamos llevar agua de sobra y algo de comida ya que, al no ser que sea verano, te resultará imposible encontrar ninguna tienda allí. ¡Gracias! 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 El pueblo de Popeye fue construido como plató para la película de 1980, protagonizada por el actor Robin Williams y convertido después en parque de atracciones dedicado a este personaje de dibujos animado. ¡Gracias! 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 Dejando atrás el parque de Popeye sin visitar por falta de tiempo, pusimos dirección a la que sería nuestra gran decepción de todo el viaje a Malta. Bueno, a ver cómo decimos esto. Hemos ido al Bird Park en Malta, que se supone que es un centro de investigación. de aves y una especie de pequeña reserva. También tienen una zona tipo zoo también donde exponen aves, también enseñan educativo para que vengan los colegios y tal. Y hemos entrado, pero hemos entrado justo a la puerta y no hemos pasado de ahí. Porque lo que hemos visto ya no ha cortado el rollo. Sí, la verdad que yo estoy muy, muy, muy excepcional. De hecho estoy hasta triste porque en internet yo vi que era un centro de investigación, de desarrollo, de educación, de fauna ornitológica. Y la verdad me hacía ilusión venir, ¿no? Decían que era un humedal, que estaba muy bonito, muy bien conservado, muy bien conseguido. Pero bueno, hemos visto algo en la entrada que, que ya te digo, no ha echado para atrás. Estaban exponiendo una lechuza y había una mujer también, que supongo que sería monitora o algo así, con una serpiente, enseñándose a los niños. Y estaban todos los niños encima del pájaro y ahí atosigándolo, gritando y... Lo primero es que solo había una monitora para, no sé, 30 críos habrían por allí. Eran niños pequeños y que no se estaban comportando bien. O sea, estaban todos gritando. Todos los pájaros que habían en la jaula estaban gritando también porque estaban asustados. Y la pobre lechuza tenía como siete niños encima de ella, aplastándola, cogiéndola. También luego tenía ahí muchas jaulas así, no muy grandes, con guacamayos que también están un poco ahí confinados. Con guacamayos muy grandes y... Que no estaba bien. No sé, no sé dentro de las instalaciones cómo serán, pero lo que hemos visto en la puerta ya... O sea, a lo mejor no, a lo mejor no estamos equivocando, juzgando demasiado rápido, pero es que ha sido un momento que la verdad que no. Si queréis entrar y mirar vosotros, lo que queráis. Pero para nosotros esto, esto no tiene ni una estrella, tiene cero. Tiene cero, cero. Para acabar decidimos aprovechar nuestro último día visitando las tres ciudades, justo al otro lado del gran puerto Frencarabalé. Cada una de las ciudades tiene dos nombres, el actual y el antiguo, y se podrían considerar la cuna de la historia de Malta. La primera ciudad que visitamos es Senglea, o Lisla en su nombre antiguo. Al igual que sus ciudades hermanas, Senglea sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial, donde más del 75% de sus edificios fueron destruidos. La ciudad se adentra hacia el gran puerto terminando en unos jardines construidos sobre el bastión, desde donde se puede disfrutar de unas magníficas vistas de la capital. El ojo y la oreja esculpidos sobre el puesto de vigilancia simbolizan el control al que el acceso al puerto estaba sometido. Nuevo estándar para las pistas de fútbol. Pista en esquí. Se ve que nos dice que Malta es muy llana, no os lo creáis. Os presento a mi barco. Broma, es este. Bajando por las empinadas calles hacia el puerto y caminando por el bonito paseo que bordea el agua, llegamos hasta Pospi, la más grande de las tres ciudades, también conocida como Bolnia. La mayor parte de su costa está ocupada por el astrullero más antiguo de Malta, y la ciudad moderna es un importante centro de mercado en el corazón de la zona portuaria. El paseo del puerto ha sido recientemente renovado, construyendo accesos por ascensor y un puente peatonal para vistas. Para finalizar nos dirigimos hacia la última y más antigua de las tres ciudades, Vitoriosa, también conocida como Virgo. Aunque nosotros recorrimos las tres ciudades en apenas una tarde, aconsejamos al menos pasar un día entero. Ha llegado el momento más triste de los viajes, cuando tenemos que decir adiós. Pero Malta ha sido bastante impresionante, nos ha gustado mucho, y creo que lo vamos a ver. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, y suscribiros al canal, darle like si os ha gustado, y comentad si que ha parecido el viaje. De todas formas intentaremos subir más vídeos pronto, y hasta entonces os dejamos con este maravilloso terreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!